Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la misión épica de los 4 fantásticos Primera Familia, subiendo de 0 al máximo a Red Richard Quien se ve para más, señor fantástico is coming, tier 3 Y empecemos, estamos en el segundo día del séptimo Inicio de sesión, ya tenemos 40 biometrías que se la daremos a algún personaje A Ben o a Antorcha Humana, a John, a Johnny Y estamos por primera vez iniciando Vamos a elegir, no vamos a comprar esto, vamos a elegir Estamos eligiendo a Victorio, victoriosa sería Aunque también tenía pensado subir a Luna Snow Pero bueno, no lo tienes Vamos a conseguir a estos personajes también Bueno, otros días conseguiremos Nos vamos a centrar ahora en conseguir a Victorio No lo tienes Universal Universal era de Victorio eso, ¿no? Aquí estás Elegimos, me compré un pack de biometrías Rango de disponibles Cancelamos Si, la vamos a subir Tengo un vale de 3 y la puedo subir a 4 A ver, justo habría un brecha, así que Bueno, vamos a seguir directamente a la misión épica Y vamos a empezar Vamos a subir, de paso Justo tengo un vale de 3 Vamos a usarlo rápido Me falta una de 5 y una de 6 A ver si nos dan estos 10 Ya nos falta menos Bueno, vamos a la misión épica Y quedamos en... Esto Otra vez será Ya compramos también un al hijo de Stark Debo usar a... Super a la princesa y el mago otra vez Es preciso usar al mister fantástico Completamos Las 3 Está el señor fantástico ahí Tiki, tiki, tiki Listo Ya avanzamos la primera tarea Y ahora vamos con otra más A ver, ¿qué dice? La devastación es casi insoportable Todas esas vidas perdidas innecesariamente ¿Y por qué? Para que una dimensión pudiera mostrarse digna de sobrevivir a costa de otra ¿Quedan siquiera héroes en este mundo inerte? A jugar por el escaneado Puede que aún quede uno Y me estoy acercando cada vez más Solo espero que sea uno de los héroes que he estado buscando Sube a rango cristal A5 Ya lo tenemos Y subimos la maestría a 2 Y estamos subiendo también a... Al señor fantástico A Johnny Y B Y ahora tenemos el rango 4 Ni siquiera la estructura reforzada del edificio Bacter pudo sobrevivir a la destrucción masiva Los pisos superiores que llamábamos hogar han quedado arrasados Si algún compañero de mi equipo está en esta dimensión me temo que no lo encontraré aquí Pero si busco con suficiente cuidado quizá encuentre algo de valor que rescatar de este desastre Misión especial supera 10 fases Vamos a hacerla rápido Estamos entrando a la 7.32 pm Ya se está subiendo la primera parte Ya la tendría que haber subido ayer pero no me da el tiempo para subirla así que disculpa Pero ya hoy tendremos inventario lleno Cromos Vamos a cobrar estos cromos Ya con esto no me hagas caer el lugar Listo No sé por qué si está subiendo niveles eso no tiene lógica Netmarvel arregla eso Ahí tenemos nivel 40 Ajá Sabía que sí Sabía que si buscaba con detenimiento encontraría algo de utilidad Puede que el Fantasticar esté muy dañado pero sí que se puede Aléjate del vehículo Nick Fury ¿Director Furia? Nick? ¿Puedo explicarlo? No gaste saliva Esta zona está vetada a civiles Cualquiera que infrija la norma debe responder a Anteshire Sin excepción Duele dimensional Participa 10 veces Cuando terminemos Vamos a ir Cuando terminemos el duelo Seguimos Solamente tenemos que participar así que Ya llegamos Y ya están las 10 Bueno La última es victoria Vamos a ver Si nos cuente Creo que sí No va a ser que no nos cuente 10 Solamente decía participa así que Ayer hicimos 5 victorias Seguro más adelante No dan fragmentos más claros No sé para qué Pero bueno Los hermanos no quiero herir a nadie Solo estoy aquí para salvarme Sálvate a ti mismo y retírate antes de que las cosas se salgan de madre Créeme Créeme No te interesa que saque las armas potentes Es preciso usar a Mr. Fantástico Los hermanos perdidos Supera a la hora de las tortas 5 veces A la hora de las tortas 5 veces Vamos a la última Vamos a iniciar Y después bueno le damos 5 veces Oh me olvido de descargar los datos Bueno esperemos que se descarguen rápido Y aprovecho esta carga para invitarlos al grupo Marvel Aliados Además que está en la descripción Síganme y únanse ahí para ver varios aportes del universo cinematográfico de Marvel De cómics De muchísima información Y de todos los gameplays que estoy subiendo al canal Empecemos con la misión Vamos a subir los gráficos Porque ya de entrada le había bajado los gráficos Ponemos alto Y después vamos a poner Descargar todo Que son en total 32 MB Y mientras se cargan estos 32 MB También decirles que hay una fanpage Que se llama Lucas Calderón Youtuber Layos Ahí comparto millones de guías De interés En general Muchísimas publicaciones De DC De Marvel De todas las películas que van saliendo Trailers Póster Funkos Juegos De todo Publico ahí Así que lo invito a seguirme ahí También está mi Twitter Que casi no lo uso Publico más que nada los videos Pero si eres de ahí Y quieres seguirme ahí Para que te salga la notificación También te invito Y esto sí Me encantaría que me siguieran Todos los que están viendo este video A Google Plus Así llegamos a los mil seguidores También está en la descripción Que dice Ayúdame a llegar a los mil seguidores Para que podamos verificar el canal Y Cada día crezcamos más Así vamos aumentando la calidad Porque La verdad que no tengo muchos ingresos con el canal Y no puedo invertir tanto Así que Estaría buenísimo que me sigan Y al verificar el canal Llegarían más personas Y es un canal muy chiquito todavía Hay canales que tienen Cien mil suscriptores Y Setenta mil Ochenta mil Y ahí recién está verificando Así que Me encantaría que Siendo tan pocos Y los tres mil que estamos Tres mil setecientos Y cada diez más somos Podrían seguirme ahí Se los agradecería muchísimo Desde el corazón Se me traba la re lengua Bueno también Hay un gran donación Ahí que es de Paypal Ahí directamente hacen donación Que iría a la cuenta Todavía ya tengo setenta dólares Que es lo que obtuve Desde estos tres años que estaba en YouTube Obtuve setenta dólares Estaba con otro partner Como saben estaba con TGN Bueno me lo quitaron Por políticas De la empresa No puedo seguir Obteniendo nada Así que bueno Ahora estoy con YouTube Y aceptamos Ya está Y de paso subimos gráficos Al máximo Y continuamos Así que ya no va a aparecer Ese cartel Y para los que No sabía De paso Ya saben Vamos a enseñar Fantástico A ver Ya está a nivel Rango 4 Tiene la pasiva Habilitada Tiene dos maestrías Que aumenta todos los ataques Vamos a subir Así Se hace un poco más Un solo golpe Menos de un golpe Antes de que Sacara el arma Ya lo derrata Bueno ya Estamos Con otra Tarea más Que era cinco veces Este Y acuérdense De seguir De activar Las notificaciones Para que Ahí está La mole La cosa Acuérdense De activar Las notificaciones En la campanita Para que lleguen Los videos Que voy subiendo Que serán Rebosantes Los videos Que subiremos Estaremos subiendo Un montón De videos Porque las guías Lo ameritan así Ayer ya subí Hoy o mañana Subí el de la actualización Dentro de un rato Ya mientras estoy grabando Se está subiendo Uno Que va a más de 20% Vamos a hacer cinco veces Por las dudas Que pide cinco veces De vuelta Aquí dan solamente Kit de equipación Pero ayuda Para subir El Kit de equipación Equipo Ya Ya con este Serían cinco Listo Llega a saltar Misión épica Adquirir Diametría de la cosa O hay Este sería De este universo Hay que reconocerlo Peleas como el auténtico Señor fantástico O mister fantástico Eso es porque Lo soy Bien No puede ser Cuando nuestra nave Estalló Solo sobreviví yo Ciel no me ayudó A buscar los cuatro Fantásticos Por todos los planetas Devastados Ni rastro de ellos Eso es porque No estaba En la tierra Ni siquiera estaba En esta dimensión Pero encontré Una manera de volver Y ahora He conseguido Encontrarte Y como puedo saber Que no eres Otro impostor Tendrás que confiar En esa parte De ti Y que no está Hecha de pie La parte Que siempre He dicho Que es más fuerte De lo que jamás Serán Tus puños Tu corazón Ay elástico Si quieres tú Verdad Ven aquí Antes de que Se me salten Las lágrimas Me temo Que no es momento De reencuentres Motivos Todavía tenemos Que encontrar Dos miembros Del equipo Más Espera ¿Crees que Susy Antorcha siguen Allá afuera También Si Y Si Y si Reparamos El Fantastic Car Tenemos la posibilidad De Déjate Chachara Y pásame Ya una llave Inglesa Tenemos una familia Que salvar Genial Repara El Fantastic Car A ver que pide Mil fragmentos Macran Listo Lo tenemos Dos mil cien Que serían Los que se suben La maestría De los personajes De Eggman Listo Completada Adquirimos Y nos dan 200 cristales Macrar Con esto Ya estaría Listo Para dar Una vuelta De prueba A uno Ven Primero tenemos Que incorporar Algunos componentes Nuevos Meterle Un montón De chatarra Inútil A un coche En perfecto estado Si querés Mi red Esto es Mucho más Que chatarra Inútil Ven Si integramos Mi puente portátil Y mi escáner De energía cósmica En el Fantastic Car Facilitaría muchísimo Nuestra búsqueda Del resto De la familia Eso suena bien Red Ya que estás ¿Crees que podría añadir Una radio multidimensional? La música de esta tierra Es malísima Sube el rango De 3 la cosa Ya lo tenemos A 4 Excelente Con esto Debería valer Ahora déjame Desintonizar El escáner De energía cósmica Con Oh no ¿Qué pasa colega? No me digas Que Galactus Tenemos referencia Galactus Genial Que Galactus Está de camino He detectado Un pico de radiación Gamma Cerca de aquí Solo conozco Una cosa Que emite Esa clase De energía Déjame mirar Es grande Y verde Eso me temo Bueno Hulk no es Hace mucho tiempo Que el banner De este mundo Aplastó Por ultima vez Da igual Lo que sea O quien sea Tenemos que investigar Doctor Doom Puede que este No sea nuestro mundo Pero no podemos Quedarnos de brazos Cruzados Si está en peligro Eh Si Lo sé ¿Qué crees Que he estado Haciendo Todos estos años? Vale ¿Vale? ¿Vale a seguir Villanos Supera dos fases? Vamos a hacer esta Facilito Facilito Muy fácil Vamos A ver Esto Estoy cargando Celular Por eso Si se escucha Ruidos Desde el fondo En un segundo Continúo Con ustedes Yeah Listo Ahora si En un segundo Miren 1, 2, 3, 4, 5 Listo Bueno Esta es fácil Y aún así Con ese ataque En difícil O con el Cuarto En difícil En un segundo Se lo paso Dos fases Nada más Completas dos fases Así que Tienen que ser Rápido Tengo que Completar las brechas Voy a entrar Una sola vez Ya voy a entrar Más veces Disculpe Morgestein Después vamos a Estar ayudando En esa brecha Si hace falta Apoy A ese Inventario Ay Dios Inventario Este Que tengo De más Veintiséis Veinticuatro Veintiséis Noventa y tres Cromos Cuántos Cromos Tengo Mejorar Todo Mejorar Esto Tengo Pero Mejorar Las heroicas Así que Cincientos Noventa y cuatro Vamos a hacerlo Con Nova Estamos A Rango 6 A Nova A ver A ver Va y me pegui La mano Y rayo Láser Infinito Voló Sobre mi Y Rayo Láser Como era Voló Sobre mi Y me apuntó Con su rayo Láser Listo Va a saltar Desafío Un Dos Tres Misión Epicada Listo Veinte Biometrías Más De La Cosa Que sería La mole Esa fuente De gama Es cada vez Más potente Y viene De este Laboratorio Por suerte Para nosotros Giel dice Que son Unas viejas Instalaciones De IMA Que andaban Haciendo Esos Lumbreras Aquí No lo sé Muy bien Pero no tiene Buena pinta Muchas gracias Por tu asesoramiento Científico Elástico Pero ya Pero eso Ya lo podía Haber Adivinado Yo Nuevas caras Supera Mil Y verde Dos veces Biometría De Holka Dos veces Dos veces Acuérdense Porque después Nos va a pedir Una sola vez Nos va a pedir Cuatro Seguro Como recién Pasó Con princesa Y bueno Ahí va a ser El final Del video Y Estaremos subiendo Después La tercera parte Apenas termine De editar El video Este Lo voy a empezar A subir También Que se quede Subiendo Así tienen En simultáneo Eh Sabes que Al final No me importan Las visitas En los videos Si no Que sean de apoyo Bueno Estaría bueno Que tuvieran Muchas Millones Visita Por mi Nunca Llego Un solo Video Entre todos Los videos Que subieron 500 No tengo Ni un millón De visitas Imagínense Eh Sabes que Al final Si que era Un Hulk Jennifer Jen Walters O sea Hulk No sabía Que se llamaba Así Jennifer Jen Jen Walters Solo Que no El que Esperábamos Llevo años Sin ver A Hulk Allí Él pensaba Que estaba Muerta Igual Que suprima También pensaba Que yo Estaba Muerto Si mal No recuerdo Vaya Día De sorpresitas ¿Verdad? No Hulk No Volverá A jaula Hulk Por fin Ligre Me parece Si fuera Un Cavernícola Deja Hulk En paz O Hulk Os aplastará Re Bruce Banner De Thor Ragnarok Genial Jen Está En modo Furia Salvaje Esto No va A ser Fácil Desde Cuando Te gustan Las peleas Fáciles ¿Ven? Desde que empecé A pelear Siempre Solo Bueno Ya no Estás Solo Vamos a enseñarle A nuestra amiga Verde Que ella Tampoco Tiene Por qué Estar Por qué Estarlo Bueno Directo Si Un Segundo Listo Easy ¿Dos S Eran? Si Vamos a Hacer dos S Listo Está Redricha En el Equipo Espero Que no Haya Pedido La Mole Si No Perdí Y nos da Biometría De Hulk Una sola Biometría Pero Igual En La Insignias De Duelo Dimensional Insignias De Honor Nos Dan Ahí Podemos Canje Los Por Biometría De Hulk Porque Si No No Dan Muchas Listo Te Un Vuelta El Inventario Que Es Este Inventario Vamos Vender Esto Cuatro Cinco Siempre Tengo De Reserva Veinte Tres Seis Cuatro Cin Bueno Tienen que cambiar eso Porque estamos alquilando un personaje Son biometríes Y las biometríes se acumulan en sí En un slot, en un espacio No ocupan otro slot Por ejemplo aquí, donde dice materiales Para aumentar rango Ocupan ese lugar y ahí se van acumulando En ese lugar siempre No sé por qué hacen eso Adquirimos No es biometría de Hulk Para reclutar Tranquila Jennifer, ahora estás entre amigos Hulk, no tener amigos Ah, vamos, después de todo por lo que hemos pasado Eso duele Cosa, ven Yo lo siento mucho Llevo atrapada aquí tanto tiempo A jugar por el equipo A lo que quede de él Al menos Imo está intentando desarrollar alguna clase de nueva bomba biológica gamma Y estaban utilizando Ahí entró Estaban utilizando mis poderes como utiles para sus pruebas Bueno, eso ya pasó ahí Estás a salvo Pero si no Pero si no te importa arreglar este desastre Hay sitios a los que tenemos que ir Como otras dimensiones, por ejemplo Os marcháis Si acabáis de encontrarme Después de todo este tiempo Quizá te acepten el shield Necesitaremos una nueva arma potente Si yo me marcho Estoy harta de ser un arma Quiero algo más Creo que puedo ser de ayuda con eso Subí el rango De Hulk a 3 Ya está Ah, genial La tenemos ya Toma No es gran cosa Pero creo que sabemos lo que significa Uno y fome los 4 fantásticos Red No podría Claro que puedes Hulk En nuestra dimensión Siempre eres la primera A la que llamábamos Cuando faltaba Algunos de nosotros Tiene sentido Que hagas lo mismo Por este mundo Una vez que nos vayamos No tendréis Otros 3 héroes De sobre, ¿verdad? Laguna fantástica No acaba de sonar igual de bien No, pero seguro Que encuentres a alguien A la altura de la familia Va a sonar al nombre Y seguro que el número Se multiplicará Lo haré lo mejor que pueda Lo prometo No esperábamos otra cosa Eti Ah, esos diálogos emotivos Eeeh Fabrica de uniforme Los 4 fantásticos Tenemos que hacer Ah, sin antimateria negra De rango 4 Tenemos 1 No tengo nada A ver el máximo A ver cuánto Cuánto eran 5, ¿no? Bueno, voy a llegar hasta aquí Falta me van a dejar 1 Van a quedar para ese 3 Falta en 3 Completar ahora con 2645 Y aquí tenemos que farmear Bueno, voy a ser jefe mundial Y después continuamos con el video Jefe mundial Y donde me den más antimateria Bueno, pasaron casi 20.000 años De que tuve que hacer esto Pero enemigos día Ya tenemos la investigación Y le hacemos el traje a Chee-Hawk Está de igual que al hacer los trajes Nos regalaron El traje Está de igual En deluxe nos dan 150 cristales Y dice Bueno, ¿a qué esperamos, cerebrito? Necesito reajustar el escáner de energía cósmica Para poder marcharnos A menos que quieras que esta energía gamma Nos lleve directamente a una dimensión Repleta de Horx Ya he tenido suficientes gigantes verdes por hoy Gracias Haz lo que debas, Red Llevo año esperando esto Puedo esperar unos pocos minutos más Dice Supera Misión diaria Dos veces Listo Ahora sí pide dos veces Y un, dos, tres Y Yo siempre hago esto Porque dan chip de peck Así subo los personajes Rápido De nivel Y de paso nos dan 500 mil de oro Listo Veinte biometrías de Chee-Hawk Tengo que subir también a tier 2 Este personaje A todos los cuatro fantásticos Tengo que conseguir primero la deluxe Ya conseguí a victoriosa Como lo dije hace rato Un saludo para todos los que siempre siguen el canal A todos los rayitos A los que son fieles Que siempre comentan Gracias por estar del otro lado A ver, vamos Ya estamos finalizando Creo que estuve viendo Y pide de vuelta a ser villanos He detectado otra señal Creo que vamos a capítulo 3 Podemos activar el puente Y trasladarnos a la siguiente dimensión En un momento Ya Bueno ¿Crees que podemos hacer una pequeña escala primero? ¿En qué estás pensando? Cuando vives en un mundo Durante un tiempo Acabas por echar raíces Aquí me he organizado mi propia vida con Cheel Se han portado bien conmigo Me parece justo despedirme Al menos antes de marcharme Furia Fury se lo merece Además tengo un montón de chatarra Que he ido recogiendo Y quizá nos venga bien Algo más adelante Ese es el corazón Que tan bien conocí Te he echado menos Sé que este mundo también lo hará Abre el camino viejo amigo Yo te seguiré siempre cerca Todavía estoy lejos de casa Pero por primera vez En dos años y medio Siento que me acerco Es cierto He hecho milagros Y cosas imposibles Una y otra vez Pero ahora no tengo Que hacerlo solo Ya no Queda mucho que hacer Antes de que este viaje Llega a su fin Quien sabe Cuantos universos Tendremos que explorar Y a cuantas amenazas Habrá que derrotar Pero ven Ha sido mi mejor amigo Lo que parece ya Toda una vida Puedo confiar en el que En que el Evite que pierda el norte Por muy mal Que se pongan las cosas Llegamos las dos Red Faltan los lugares Ahí está para Johnny Y su Así que Puede que no tengamos La misma sangre Pero él siempre Ha sido nuestro corazón Ha sido un camino Peligroso Pero Y si gracias a ello Volvemos a reunirnos No cambiaría Eso por nada Y aquí hice Primera familia Capítulo 3 Llamas a mí Referencia Al Capitán América Ah bueno El personaje Chris Evan Que ha hecho Capitán Antorcha Humana En los Cuatro Fantásticos Y La verdad que Muy buen personaje También Y bueno Ahora Capitán América También se Destacó más Uno de los Miembros De los Cuatro Fantásticos Ha sido rescatado Del multiverso Pero puede que Una enorme amenaza Cósmica Impida A la familia Reunirse A ver que pide Este capítulo Sube el rango A Julka Hasta 5 Listo Y subimos De paso También A nuestro Señor Fantástico A rango 5 Excelente Cerramos Y dice Red Será mejor Que te agarres A algo Se aproxima A turbulencias Inesperadas Es algo Más que eso Ven Ha habido Un pico gigantesco De energía cósmica Parece que ha afectado Los sistemas De control Del Fantastic Car Nos vamos A destra Nos vamos A estrellar Niño De coña No mientras No mientras Tu viejo amigo Benjamín J Grimm Estoy Al volante No recuperaré A esta pequeña Para volverla A destrozarla ¿Sabes? Todo esto Está como Medio Como gritando Así Aterrizaremos Sin problema No lo dudes Asebiliano Completa dos fases Bueno Vamos a completar Una nada más Porque no queda más Vamos a Dibilitar Y vamos a Completar Y ya Este sería El último La última tarea Así que Muchísimas gracias Bueno No lo vamos A completar Así que Quedaríamos ahí Solamente Voy a completar Una Así que No me despido Así Con la tarea Con el porcentaje A ver que porcentaje Vamos Vamos 49% De porcentaje Y nos vemos Mañana En la tercera parte Esto estará saliendo Seguramente En esta madrugada Nos vemos En el próximo video De esta guía De ¿Cómo se llamaba? Disculpe Primera familia Los fantásticos Los cuatro fantásticos Doctor Doom Victoriosa Están Aquí Yo ya tengo Victoriosa Solamente tengo Subirla Ya Bueno Conseguir Los 6600 cristales Pero Doctor Doom Serás mío Nos vemos En otro video Gracias por Seguirme Que en el otro Videos anteriores Que les servirán Para seguir avanzando Y para que disfruten De esta vida Adiós